Hoy vamos a revelar qué terreno compramos para hacer la base de Totalmente Perdidos. Intro En el video de la semana pasada hicimos una encuesta preguntándoles cuál de las tres opciones que dimos iba a ser el terreno que comprábamos para establecer la base de Totalmente Perdidos en Georgia. La sección de comentarios estalló en mil pedazos, YouTube se recalentó y realmente no podemos creer que con tan poquitos datos que dimos en el video ustedes hayan acertado en la opción que compramos. Realmente fue una decisión del corazón. Lo sintieron. Bueno, pero basta de vueltas porque ya estuvieron esperando toda la semana y no queremos que sufran más. Vamos a empezar con el primer terreno que descartamos que fue, Andy. La Montaña Perdida. Número 1. Casualmente fue la opción menos votada, aunque tenía todo para ganar. Totalmente. Ocho acres, el precio estaba bastante bueno, parecía casi un camping, tenía calles ya abiertas, se habían limpiado, habían nivelado. ¿Qué más, Andy? Tenía un pond, un pequeño charco, un lago, no sé. Una montaña privada. Hasta hicimos una oferta y la aceptaron. Pero durante el periodo de investigación descubrimos que la zonificación era R2, que quiere decir residencial semi-rural. Que tiene un par de restricciones que a nosotros no nos servían. Por ejemplo, teníamos que construir una casa más grande de lo que necesitábamos realmente. Además había que hacer un test de suelo que iba a tardar seis meses para recién poder pensar en instalar el agua, una cámara séptica. La electricidad no te la conectaban hasta que no estuviera por lo menos los planos del lugar. Entonces nos limitaba muchísimo en un montón de aspectos. Y aunque el precio estaba bueno, la inversión inicial iba a ser mucho mayor a nuestro presupuesto. A Moji le interesa muchísimo lo que estamos hablando. Por lejos los dos más votados fueron el monte de pizza que arrasó en YouTube y la cabaña que arrasó... Más o menos, por poquito ganó ahí en Instagram. Que fue la que más me gustó a mí. Porque tiene una vista increíble de las Smokies para un lado y para el otro lado un bosquesazo buenísimo que en invierno se pone todo cubierto de hojas. Súper lindo. El tema que yo le decía a Andy, para llegar a esa vista hay que pagar 100.000 dólares, ¿no? Se puede pelear el precio, qué sé ya. Y el camino hasta ese lugar no estaba empedrado y pagar todo eso, yo no sé cuánto nos va a salir. Pero bueno, los sueños cuestan. Los sueños tienen un costo, la cabaña estaba buenísima, tenía agua. Sí, es verdad, estaba impecable, estaba recién hecha, pero no estaba probada. Así que era como que tener algo pero que no te sirve para nada. Y Andy tenía un basurero ahí al lado. Me gustaba. ¿A vos qué te gustaba del A2, por ejemplo? Me gusta que tiene servicios, que tiene una casa, que tiene un pozo de agua, así que no tenemos que pagar agua nunca más. Que tiene ya la electricidad. Sí, pero es re chiquito. El otro era 10 acres y estos son 4 acres. Pero no importa, Andy, el barrio es tranquilo. Sí, es tranquilo porque tiene un cementerio. Pero podés hacer todo lo que pensabas hacer. Yo sé, pero acá esto va a terminar mal, así que vamos a ver lo que hicimos. Bueno, estamos yendo hacia el terreno porque a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar con una persona que nos va a hacer un estimado de lo que sale agrandar un poco el drywall, la entrada, poner piedritas, cortar una loma. Porque lo primero que tenemos que hacer es poder ir con la casa rodante y establecernos ahí para empezar a trabajar el resto del terreno. Oh, esto estaba todo marrón, amarillo y ahora es una selva. Personas, esto es el futuro de algo. No sabemos de qué. Ustedes lo ven así ahora, que no dan ni dos pesos. Esto parece un rancho. Es que te da visión, ser creativo. Me encanta este lugar. Estoy enamorada de este lugar. Leti tiene un entusiasmo bárbara. Vamos a, vamos a, a partir de ahora vamos a hacer un desafío. Yo no estoy tan entusiasmado con esta propiedad. Leti está casada. Yo lo hago por Leti. Es enorme este lugar, son cuatro acres. Sí. Después hagan la cuenta. Ustedes ven esto, se ve chiquito acá. Pero hay terreno para allá, terreno para arriba, terreno para el costado. Acá estamos metidos entre las matas más gruesas. Y lo que estamos tratando de ver es si podemos extender la calle que ya está medio hecha, que se ve ahí. Para poder unir el lado donde está la casa y el lado donde está el cañón. Porque esta propiedad tiene un gran cañón. ¿Qué pensaban? ¿Ibamos a comprar una cosa así nomás? Claro. Tiene alturas. Y ahora te lo voy a mostrar mientras voy pasando por este lado. Wow, hay un pozo ahí. Ahí se mete algún bicho, eh. Saben que nos avisaron que acá hay víboras, hay culebras. Hay víboras cascabel. ¿Cascabel? Vámonos. La idea es pasar por acá. Vení, Leti, no tengas miedo. Que vistes primavera y dicen que salen con hambre los animalitos. Pero si estamos nosotros flaquitos, ¿qué van a comer? Para arriba. Miren qué lindo el área, eh. Y todavía se puede bajar. Si algún día tienen la oportunidad de venir a Camp TTPP. ¿Se va a llamar Camp TTPP? Es probable. Le podríamos poner el nombre entre todos, ¿no? O es muy riesgoso. Voten acá en los comentarios. ¿Cómo se tiene que llamar este lugar? Mientras esperamos al hombre de la pala. Vamos a empezar a limpiar. Leti, ¿qué fuimos a comprar a Walmart ayer? Guantes de trabajo. Para no dañarnos las manos tan delicadas que tenemos. Más guantes de trabajo. Esto es lo que llaman pry bar. ¿Cómo se llama en el lugar, en tu país? No sabemos. Pero es para romper cosas, para extraer cosas. Cuestión que a mí me gusta. Esto es un pedazo de goma ahí para poner la rodilla y que no se te rompa el alma. Y ahora, anteojos también. Para que no te salten las astillas en la cara. ¿Vamos, Leti? Y bolsa de basura. Oh, tremenda cantidad de bolsa de basura. Porque vamos a aprovechar un ratito a empezar a juntar. Porque estos son los albores. Los principios. Los comienzos de la limpieza que no va a terminar jamás. Leti, tremendo esfuerzo. Minimalismo de trabajo acá. Minimalismo al palo. No, sacamos todas las ramas que había ahí. Llevamos para allá. Y acá vamos a empezar a amontonar. Porque hasta el primero de mayo se va a poder quemar. Después ya se acaba la temporada de quema. Así que nos tenemos que apurar. Tenemos sandía. Es una maceta, Leti. ¿La guardamos? Todo mojado. Una olla. Y acá ponemos solo fideos a la noche hoy. La ponemos en el fogón. Cuando entremos a la casa, la tentación que tengo yo de no tirar cosas. La tentación que tengo yo de entrar con un lanzallama. Así no vamos a avanzar muy rápido, ¿eh? Yo encuentro cosas que me gustan. Este mapal para poner los cuartos, las monedas de un cuarto de dólar que van en cada estado. Esto tiene un certificado de autenticidad, mirá. O sea que sería auténtico si tuviera la moneda. Este certificado de autenticidad yo lo puedo recortar acá y usarlo para cualquier otra cosa que yo quiera que sea auténtico. Por ejemplo, nuestro canal de YouTube. Me recuerda a las estampillas que yo juntaba. Porque yo cuando era chico era filatelista. A ver, todos los filatelistas y numismáticos que hayan totalmente perdido, me dejan sus comentarios acá. Póngame un emoji de una monedita o de una estampilla. ¡Ay, emoji de estampilla, Leti! Esto podría ser mi palo. El palo oficial de exploración. Porque es suficientemente firme. Está un poquito cortito. Lo que no es muy largo. Tapas para bastón. Esto te va a servir para cuando terminemos este proyecto. Parezco house. ¿Cómo se llama esto? Final. Final de la jornada de trabajo. Leti se ríe porque me dice no digas final del día de trabajo porque vinimos a las 5 de la tarde. Claro. Aprovechamos un rato para levantar basura porque veníamos a ver lo delestimado. Escuchame una cosa. Yo estoy cansado como si hubiera trabajado todo el día. Es la primera vez que trabajo en, yo diría, en años. Trabajo físico. Trabajo físico. La gente va a pensar que no hace nada. Personas, no parece que haya avanzado porque esto se lo mostramos hace un rato y estaba exactamente igual. Pero juntamos un montón de ramas. Llenamos dos bolsas de basura que se ven acá. Y bueno, eso fue todo lo que hicimos hoy. Y también hicimos un montón de trabajo cerebral. Porque hemos planificado con el señor Fernández, que es la persona que es posible, no sé, quizás, nos ayude con la parte de landscaping. Todo lo que es la parte de parquización. Parquiseo, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Esta persona nos dijo que más o menos es un trabajo de una semana. Así que esto, una vez que empieza a avanzar rápido, y nos da mucha tranquilidad. Porque la casa ya es otra historia y ahí sí nos vamos a dedicar más nosotros, ¿no? Mientras se va calentando ahora la mañana, esto se ve muy bien. Muy tranquilo. Vamos a volver a entrar. Es probable que la bomba de agua tenga algún tipo de tanque de presión. Así que creemos que ese tanque en este momento nos está dando agua por sí solo. Porque el breaker, ¿no es cierto? Está apagado. A ver, sacudilo. Sacudilo. No, me parece que no tiene. Lo tenés que dar vuelta, ¿eh? Ahí está, mira. Dice, love never ending. Son love birds. Son pajaritos de amor. Déjalo ahí que amplifique. Ya que no tenemos música. Miren lo que es esta cocina. Tiene mugre por todas partes, ¿no es cierto? Acabamos de sacar las sopas maruchan. Ya tenemos las decoraciones para navidad. Sofie tiene para hacer sus trabajos de la escuela. Y empezar a hacer los trabajos. Famosos posters. Esta casa en este momento no tiene calefacción central. Se ve que tenía un calentador ahí. Pero es muy probable que lo saquemos ahora porque vamos a renovar o ampliar una habitación que hay acá porque es muy chiquitita. Hoy vinieron a instalar la internet, así que los primeros meses van a ser tristes. Vamos a estar en muy poca velocidad en esta área. Es más remoto de lo que pensábamos. Pero acá el muchacho nos está dando la buena noticia de que están instalando cable a unas cuadras. Así que, si Dios permite, pronto vamos a tener un internet mejor. 3 megabits. Bueno, esta habitación es la más chiquitita. Es súper chiquita. Mide 7x6 y es la que vamos a ampliar hacia el área del living. Y vamos a tratar de dejarla como 7x10 o algo así. Acá está el baño. Casi una piscina. Es esta bañera. Taparon la ventana ahí con la bañera. Una brutalidad alguna de las cosas que he hecho acá. No se puede creer. No se pueden creer. El tamaño del baño es decente, ¿no, Leti? Sí, es decente. Y me gusta la idea de hacerlo todo de nuevo porque el baño es importante. En este lugar va la lavadora y secadora. Ahí están las correspondientes conexiones de agua. Hay una conexión viva ahí de electricidad para la secadora. Está el cable. Ahí atrás está la salida de aire. Un lindo gabinete. Y da a la pieza principal, la habitación principal. Esta habitación es 10x11, así que es bastante decente. Tiene como una especie de closet. Y ustedes me dirán si este paneling, imitación madera, lo dejamos, lo pintamos. O lo reemplazamos. Estamos acá en lo de Rogers Big Sale. Y nos compramos una máquina para cortar pasto. La mitad. Sí, estábamos abriendo precio en lugares tradicionales y nos acordamos. Le preguntamos a José y ahí vinimos y buenísimo. De a poquito se van haciendo las cosas. ¿Cómo se gasta? Es más barato vivir en una casa rodante. Hay flores hoy, ¿eh? Estacioné arriba del árbol. Crecimiento de la naturaleza sobre la civilización, ¿eh? Pero hoy trajimos la máquina de cortar pasto. Así que Leti, mira, Leti se vino con el sombrero. Ya tiré afuera, no querió. No, que había tirado afuera. No te calentes. ¡Primer cortado oficial! Desde que llegamos a Estados Unidos vivimos en dos casas que teníamos que cortar el pasto, sacar la nieve. Ustedes saben que vivíamos en Minnesota. Después nos mudamos a lo que acá se llaman townhomes, que tienen asociaciones que mantienen toda la parte exterior. Así que está buenísimo. Cuando estuvimos viviendo en el Arby, tiempo completo, no teníamos que encargarnos de nada de eso. Así que ahora, ahí estamos, sufriendo. Bueno, la energía me duró una hora. Corté un montón. Esta máquina... Perfecta. Menos mal que compré self-propelled, que tiene ese motor con una tracción que te ayuda cuando vas para el río, te ayuda a caminar. Está buenísimo. Si no hubiera comprado eso, estaría por la mitad todavía. Así que está muy, muy bueno. Recomendable si vas a tener un terreno así medio grande para cortar. Ya se está empezando a ver el progreso. Corté, creo que un tercio habré llegado. Pasa que el sol está atroz. Está justo a las... son las dos de la tarde. Imagínense, el sol te mata. Y yo lo último que hice, el último hiking que hice fue en Utah hace un año. Hoy casi perdemos uno. Acá estamos en nuestra función de electricista. Este está bueno, ¿ves? Y nada. Es un peligro. Posiblemente tengamos que rehacer la instalación eléctrica. Lo voy a tener que voltear. Esto está tapado porque los hichos se meten por ahí. La madera que está ahí está podrida. Un lanzallamas. Esta es la parte más difícil, dice Leti. Yo creo que en el video se vio mucho mejor de lo que realmente está.